¡Ahí lo tire marabona, lo marcan los dos, piso la peluta, marabona! Arranca por la derecha del genio del fútbol mundial y desde el tercer y va a tocar por la borrucha, siempre marabona! ¡Genio, genio, genio, patata, patata! ¡G liberal! ¡G liberal! ¡G liberal! ¡G liberal! ¡G liberal! Pienso que tenía que haber enganchado para afuera y después de haber tocado con derecha hacia la portería pero en ese momento pensé que era lo mejor definida y se me fue al lado del palo. Barbas, Paradona, sigue Diego, Paradona, atención cerca, el seleccionado de Arquero, Paradona, se lo perdió. Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona. Obsérvense, es rara, quinto hombre en el camino. Tocante la salida del Arquero, casi con incidencia, hay una pelota que se va al lado del palo derecho. Cuando llegué acá, mi hermano, que con los ingleses tenía que haberlo eludido para afuera y trajo un pelotito. Le digo, pero callate, dale, no exageres tampoco. ¿Y a mí me pasa eso? ¡Mirá vos! Xavi para Leo Messi, autor de la jugada con Xavi. Qué bueno, se va de uno de dos hacia ahí en la diagonal. Se va hacia arriba, Cadill del ocho, puede hacer un recorte. Ahí está Leo Messi, puede marcar, vaya golazo, tira Leo Messi. ¡Vale, vale, vale! ¡Paradona, Leo! Vos sabés que las comparaciones son odiosas, pero esta comparación no es odiosa. No, es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Es hermosa. Vos fíjate, los dos zurdos, los dos argentinos, digamos, que sea uno mejor que otro. Un día se levanta bien Messi, otro día me levanté bien yo. Somos argentinos.